Linda mujer, escuche este poema, mi corazón lo invade una pena. Oye mujer, preciosa merideña, nunca pensé darte mi corazón. Linda mujer, escuche este poema, mi corazón lo invade una pena. Oye mujer, preciosa merideña, nunca pensé darte mi corazón. Y la suave caricia de la sierra, se acerca hasta tu rostro tan puro y virginal. Fue en la plaza, bolívar merideña, donde juré no dejarte de amar. Y la suave caricia de la sierra, se acerca hasta tu rostro tan puro y virginal. Fue en la plaza, bolívar merideña, donde juré no dejarte de amar. Y la suave caricia de la sierra, se acerca hasta tu rostro tan puro y virginal. Fue en la plaza, bolívar merideña, donde juré no dejarte de amar. Fue en la plaza, bolívar merideña, donde juré no dejarte de amar.